Me parece que me tomo... A ver si la pude arreglar... Ah, no me abre... Ah, si me abrió... Que grande... Yo ahora pongo, pará, pará... Bueno, poné si querés... Che, me parece que arreglé la compu, ¿eh? No la otra, la que tengo que arreglar... No, sino la que le fui poniendo... Componentes nuevos, ¿viste? Le puse tres memorias... Y ahora le puse un DVD... Quiero a ver si anda... El DVD... Parece que camina... Vamos a ver, pará... No quiero festejar todavía sin... Hasta que lo parió... Ahí va... Disco C... No me lo está leyendo, boluda... A ver... ¿Por qué no me lo lee? ¿Por qué no me lo lee? El disco funciona... El aparato de DVD funciona... Pero no me lo lee... Por lo menos abre y cierra... No sé si el lector... Voy a ver si conecté algo mal... No, pero parece que está todo bien conectado, boludo... No sé si está... No sé si está... Cómo está la conexión... No, pero parece que está todo bien conectado, boludo... No, pero es así... No, pero...